Con el propósito de contar con información y datos fidedignos que permitan planificar y diseñar políticas públicas a fin de cambiar la realidad de la población en los 58 municipios del Estado, el titular del Ejecutivo, Alejandro Tello, y el Inegi llevaron a cabo la firma de convenio e instalación del Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía de Zacatecas. Trabajar con el Inegi nos garantiza tener información precisa, certera y verificable. Como gobierno, esto nos permite focalizar nuestras acciones e integrarlas, como ya lo hicimos con el Plan Estatal de Desarrollo, para garantizar beneficios reales a la gente y ejercer los recursos con eficacia y con transparencia. El convenio que hoy firmamos sobre el Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, no solamente reforzará las acciones a favor de Zacatecas, sino también la Alianza Estratégica y Voluntad de Trabajo del Inegi, encabezado por el doctor Santaella Castel. Doctor Santaella, cuente usted con el Gobierno del Estado de Zacatecas y sus 58 municipios, para fortalecer el Sistema Nacional de Información, Estadística y los productos e instrumentos, tales como el mapeo digital del rezago educativo, el Sistema de Información Geográfica de Salud, el Atlas de Riesgos Geológicos e Hidrometeorológicos del Estado de Zacatecas, la Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, la Generación de Estadística Básica Agropecuaria y el Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas. El presidente del ENEGI, Julio Alfonso Santaella, fue el encargado de dar a conocer algunos de los proyectos y desafíos de esta colaboración compartida. Vamos a tener otra serie de proyectos ya conocidos, vamos a dar a conocer la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares, la NIC, y vamos a tener los ejercicios de cambio de año base para cuentas nacionales y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Termino con dos temas poco conocidos, vamos a dar a conocer la sexta edición de la cartografía del uso de suelo y vegetación, los geógrafos la llaman la serie 6. Y finalmente, llamar su atención, el gobernador Tello y sus funcionarios están cordialmente invitados al primer foro de estadística y geografía para estados y municipios que se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes el 30 y 31 de marzo, donde podrán ver una exhibición de algunos de los proyectos como los que acabamos de ilustrar ahorita. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.